Cosas raras Número 6 No, dejé la escena correr para que vean que no me equivoco Pantalón mojado, pantalón seco Número 5 Número 4 El avioncito de la ruta 4 Quiero que observen ahí donde están las garrafas amarillas Que no hay más que las garrafas Y no hay otro objeto, no hay otro auto, no hay otra carreta Ni nada Así que vamos otra vez Quiero que observen en la entrada, aparte de que está cerrado el portón Hay una Ducato ¿No? Y recordemos que cuando entró la camioneta, ven Dirá Ducato Bueno, y aparte el portón estaba abierto Número 3 Acá cuando se dan al primer gallo combat Quiero que observen a los dos ñatos que están de espaldas Estos dos extras de juego de lucha Que no sé, por momentos parece que fueron al baño O no sé Pero bueno, me llamó poderosamente la atención Fíjense, ahora ya no están ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos Y ahora están Antes no estaban Y ahora están Antes no estaban Qué bárbaro Pero bueno, son cosas que pasan Vamos terminando Número 2 Y si observan, están las ventanillas del acompañante y de atrás Están bajas Ambas ¿No? Número 1 Bueno, acá en esta escena Hay un error fatal También es un clásico Que nunca puede faltar en mis videos de errores y horrores Y se los muestro ahora Fíjense ¿No lo viste? ¿Estás seguro? Vamos de nuevo Si, si Te ponchaste a vos mismo, peladito Bueno, más allá de todo eso La serie estuvo buenísima Y hasta la Katerina la vio Llegamos al final del video Bueno, si te pareció copado Te gustó, te entretuvo Ya sabés, pedale un me gusta Y suscribite que voy a ir subiendo videos Y ya sabés Te sumás un poroto C, C, C Cortes la transmisión Cortando transmisión ¿Quieres otra robanada? No, estoy bien ¿Qué más hay? No tengo idea ¿Y la guía de televisión? No, 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 no Gracias por ver el video.